chicos hoy voy a entrar, mierda, hoy voy a entrar con SCP-096 vamos ok vamos a usar nuestra tarjeta y pasamos ahi esta SCP-096 eh bueno esta con el de 5 no se que a ver a ver uuuu si que acá estamos si 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 pero les voy a mostrar unos poquitos acá los documentos y los tokens como es 363 toma y bueno eso es todo ya hay un montón de cosas al nivel de la tierra fértil no hace nada con la tierra bueno esta bonita y bueno a la mierda tengo tinta bueno aqui trono legítimo esto que llevamos el pollito acá tenemos un que es un tiburón raro les enseño todos los mobs los mobs me van a hacer pero bueno esperen que me pongan de nuevo a la hora me van a matar de uno te lo juro te lo juro por dios que me van a hacer mi hora pero bueno se murió se murió y bueno vamos a ir probando de a uno como estan acá ya pusimos probamos 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 como ven son miles tres con cuatro los voy a sacar un montón hasta acá pasa que hay unos iguales hay unos iguales no esperen que saque a lo mejor un sub mucho pues no importa vamos a luchar contra esos a que me notan veis pero bueno este 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 salgo aquel este no se salgo y eso salgo uyyy 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 no sabia eso y apagate y no me quemes el mapa fuego que huele WTF que es esto, esto me lo hago concesión pero a mi, pero a mi una puta madre el chuto y bueno, aqui tenemos al aqui tenemos al uy, al black shook es un ssp que yo conozco 023, muy pinche perro no, no muere ay no ay no, me va a matar ta enredo eso es muy duro la con espera, espera voy a poner algo a ver si ahí esta listo ahora si vamos a ver al o será que hay porquería para no demorar para no demorar para no demorar el oso es el el oso es el 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 test el 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 18 15 ¡Qué culoso! ¿Curoso? Si el 3 13 12 54 ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡A la mierda! El 3 es el más desagerado Loco Aquí tenemos ¿Dónde salieron? Se ve puesto fácil la puta que te parió Bueno, quítate Aquí trago la Electric Lamp O sea la hueja eléctrica Lamp No sé ¿Dónde? Un flamingo Un flamingo rosa ¿Es un SCP? Si 1507 Toma Me da pena Y Witch ¿Ebra? ¿Cómo se llama? Witch Mini Voy a decir esto es lo mismo Y Espera Este es el Que raro Que es un Que raro Que raro Pero vieron Que esta Es el 230 ¿Vale? Lo matamos Y no nos da una mierda Lo esperen Esperen No se para que lo recopí Pero ¿Dónde están? Saben tantos mis naves ¿De dónde salen? Cuidado 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 Aldeanos Bueno Esos se apagaron para que no me lajo Vámonos Listo Que las aldeanos con problemas Esto ya lo vimos Esto no ¿Qué? ¿Qué es esto? Es este 280 Ligero por ahí Ligero por ahí Ligero por ahí Por los ojos Harry Bueno Es un No se Que es esto Pero bueno Lo voy a matar porque Malaj Supongo que el mirador A ver si no Esto ya lo vimos El 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 Un Ligero No se Llegó de estas cosas ¿No? No se Para que le hagan El Bueno El Debian Del No Esto Ej El El Acá vamos a generar el El de Dian Es una No se Es una cosa rara No se que hace Un O Por Dios Que hiciste Puta madre Un susto que me pegué El El SCP 0871 Pero este no es el que yo quería ¡Hijo puta! Yo quería que era bacana El de Allman 106 El SCP 106 Ok Bueno, lo vamos a matar Obvio, lo estamos a matar ¡No! 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 ¡Ay, Spider! Bueno, mi amigo Quincón Tengo una quincón de cocina Es el de 2000, cierto Quien 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 Yepo que es esto se lo vio muere de clases para esto negras trabajo en humanos tenemos el butterfly el butterfly taposa que no sera el wilde bear el mismo pero ya sabe el malo ya tu vivo muere y por ultimo el mejor de todo quedan otros perdone SCP 096 pero porque te enojas bueno suenan dos porque practicamente puse dos y el otro tambien gritaba ahi cuando me metes si bien grito no se si me escucharon o los di ahorita los fuertes oye oye corre muere 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 y lo bote de una bueno sigamos con los otros porque son mil que mono que es este quedan muchos esto capaz uno o dos o tres pero bueno si 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 voy a poner cualquier yo puse uno que ya lo mostre y bueno tranquilo pero emm este ya lo mostramos quitate hermoso alosaurus Godzilla es Godzilla es Godzilla es un T.rex que carajo es un es un T.rex SSP es un T.rex SSP ¿en serio? no esta cosa me tiran harto es el doctor él es de 049 ya saben, lo conocen que es el que tiene un pico de pato xd xd y bueno, él lo vamos a matar muere está para cobrarme si, seguro, para matar una rata muere oh, al fin si te matan es de 049 y tenemos el SCP-019 este no lo coloco, que carajo que carajo que es esto la moneda de 354 no no, que es esto que es eso muere 354, 1, 354 no, que es esto vení para mí voy a headshot bueno el 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 muere parece que no me lo agarraba le doy mal otra vez escultura mierda y te moviste ya te vi a ver espera muere toma es inmortal y ahi le doy pinche estatua la escultura ah te estoy viendo que troll bueno dejame de joder porque tengo que robar el mapa pero esperen chicos tengo una idea para poder quitar este muerto parece eso que no a ver lo matamos chicos lo matamos que fácil esto es de boxeo no no se me volvió no se me volvió ah son diferentes ah pobrecito la vaca de sepe muere al fin te sueltan algo a ver sepe no me volvió una mierda preatordron el dron de predator cero bueno el dron de predator de la felicidad arre esto no es que nunca ve pero la tiro no se me volvió lo matamos otro puto cierto que ya no me hubiera esto creo tenemos la la tarbátula ok esto es que acá bueno aquí tenemos al show spy no me arre ni no hijo de puta muere tiene miedo a todo yo le paso a un servidor pero morite ahí está una imagen el chico bueno ya lo vi no me voy a molestar la puta está de lejos me enoja la tila que es esto moré y te vi que es esto no lo veo la tila no se que me dio estas cosas raras y bueno en el serie de Billy esta cara colmado el one woman el otro zombie que es esto se muere un muero un muero un muero un muero que no se puede matar y y y y esto se lo voy a ver voy a clor un muero con un muero lo que es que de ahora si que no lo puedo que 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 lo 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 estos efectos de loco me los quito ya el... lo botamos lo sigo y bueno, creo que hemos acabado guardar la partida díganme en los comentarios si son todos, bueno, espero que me haya encantado hecho algo bueno, también suscribirse y para que siga haciendo mas videos para donde se lo he hecho estaba muy ocupado con mi otro canal y vuelven bueno, chau